muy interesante verdad como de que la inyección funciona en este tipo de sistemas dependiendo la demanda de aceleración del mismo vehículo esta tecnología definitivamente no es difícil y yo sé perfectamente que cada uno de ustedes que ha llevado estos tomos a estas alturas haber tomado un curso de inyección directa de gasolina sin saber analizar directamente señal analógica y digital hubiera sido totalmente obsoleto es por ello que hemos diseñado esta secuencia para llevarlo de la mano para ir entendiendo principalmente los sistemas y cómo es de que estos funcionan en los tomos siguientes estaremos hablando ya de temas más específicos un poco más complejos pero que con el entrenamiento adecuado con este seguimiento les aseguro que tendremos resultados muy eficientes ahora un componente muy sencillo pero con una gran responsabilidad en el sistema de inyección directa de combustible es precisamente el sensor de presión de riel a pesar que estamos analizando vehículos ya más modernos con sistemas complejos este sensor funcionará como cualquier otro sensor y la forma de diagnosticarlo es muy sencillo y si necesitamos tener una apreciación de este sistema en función de posibles fallos o encendido este sensor de presión de riel es un componente muy sencillo de diagnosticar y muy comprometido con el funcionamiento del sistema vamos a tener principalmente tres cables que uno de ellos será necesariamente una tierra tendremos mi voltaje de referencia que en algunos sistemas como en el caso que estamos analizando este voltaje de referencia es de dos voltios en este caso y la señal esta es la que yo quiero checar por lo siguiente en esta señal y ya vimos principalmente en el video más o menos a cuánto equivale un voltio representado en ps y ya lo vimos pero qué llega a pasar cuando este sensor llega a quedarse atascado llega a quedarse fuera de rango o llega a quedarse fuera de los parámetros adecuados para el funcionamiento número uno nos ha tocado diferentes causas diferentes tipos de fallos en donde estos sensores han comprometido tanto el diagnóstico por menospreciar este elemento tan importante cabe mencionar la siguiente situación la falta de cultura del mantenimiento automotriz en méxico que es el país en donde estamos viviendo y que lamentablemente es uno de los principales factores de fallos en los sistemas diversos nos ha permitido adoptar experiencias en este tipo de fallos estos sensores de presión de riel de combustible llegan a ser contaminados por agua en el sistema o impurezas ya que el diafragma interno es muy sensible y tiene que ser muy 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 exacto a cualquier variación de presión generado en riel acordemos que tenemos una tecnología de punta en este tipo de sistemas así de que la mínima variación representada en este sensor será catalogado hasta por 5 10 o 20 libras anteriormente los sistemas convencionales de electrónica común y corriente y podremos ver a lo mejor esta esta falla que aplicaba mucho en los vehículos nissan después de mucho tiempo de uso los tps llegaban a desajustarse por el barrido y el desgaste incluso trae unos pequeños tornillos para hacer un ajuste cuando empezaban tironeos o tener un check engine encendido hoy en día la tecnología y la electrónica es capaz de detectar hasta la variación de un milivoltio en aquellos entonces podías tú mover el tps casi de lado a lado con variaciones de 20 15 30 milivoltios y el computador no lo detectaba funcionaba adecuadamente bien pero en estos sistemas una variación de un milivoltio involucra la equivalencia de 5 o 10 psi que para el sistema de información es súper necesario estar monitoreando esas pequeñas variaciones que pasa con este tipo de sensores y experiencias que hemos tenido en los diagnósticos resulta que tenemos condiciones de que el vehículo no enciende o tarda para encender o definitivamente no enciende pero si arranca suministrando el típico arrancador o el carboclean que es precisamente para proporcionar el combustible y solamente arranca de esa manera y hemos diagnosticado que no tengo activación de inyectores o diagnosticó que no tengo activación de válvula reguladora pero si tengo presión en el sistema de baja hacia la bomba y resulta que no acostumbro ver los datos en vivo en el modo 1 nos hemos llevado a sorpresas de que al momento de diagnosticar con modo 1 de con mi escáner nos hemos llevado una gran sorpresa tanto con el sensor de presión de riel de combustible como con el sensor de temperatura del combustible este lo vas a encontrar en el riel de inyectores y este lo vas a encontrar dentro del tanque de combustible qué pasa con estos sensores número 1 estos de presión se llegan a quedar atascados generando precisamente el valor de la referencia en la señal es decir 2 voltios y estos 2 voltios puedo llegar yo a generar una equivalencia de hasta 2000 psi que sería deduciblemente ilógico si yo cierro un switch y estoy viendo con mi monitoreo de datos sé perfectamente que para que se pueda generar una sobre elevación o alta presión necesito tener en funcionamiento mi bomba mecánica si mi bomba mecánica no está en funcionamiento y estoy viendo visualmente que el vehículo no arranca pero estoy viendo en mi modo 1 de diagnóstico 2000 psi es aquí donde cae el error me han hablado algunos compañeros que me dicen es que no arranca y estoy viendo 1800 2000 psi casi 2 voltios de equivalencia hay presión hay presión porque no arranca el vehículo no es de que haya presión sino que simple y sencillamente el sensor está atascado indicando que hay 2000 psi y por protección de software al momento de generar la ignición este vehículo intentará por arrancar y se apagará confundiendo muchas veces inmovilización también pero no es de que esté inmovilizado o que haya una sobre presión el sensor está atascado impidiendo ordenando precisamente al computador que no se libere la ignición porque se está viendo claramente que tengo una presión no deseada durante el arranque como me doy cuenta de esto ya comparamos en los vídeos de pruebas en donde durante el arranque estoy viendo 900.000 psi es un error cuando nos han dicho que estos sistemas trabajan con 10.000 psi no es así ya lo vimos precisamente en vídeos y está comprobado que son sistemas de alta presión pero no a la alta presión como el diésel que en diésel si estamos hablando de un sistema mucho más complejo y una electrónica muy distinta a lo que estás viendo aquí que esperemos más adelante tocar ya temas diésel un poco ya más complejos en ese aspecto pero la deducción lógica es de que el mismo software determina que si para el vehículo puede arrancar adecuadamente necesita 900.000 psi es así como debe registrarse esa variación de voltaje en el sensor de riel pero tendremos como resultado que si estoy viendo una una lectura más allá de donde está registrado un encendido correcto la ignición jamás se va a liberar ahora en el sensor de temperatura de combustible que es un daño muy común en los sistemas de inyección directa también voy a encontrar lo que es un sensor en este tanque de gasolina nada más que estos sensores nada más traen lo que son dos cables y ustedes lo van a entrar inmediatamente son los pequeños cuadritos negros que van sumergidos en el combustible y este sensor precisamente lleva lo que es el voltaje de referencia proveniente del del sm y en una tierra y dependiendo internamente de su del cambio de su resistencia esta lectura es precisamente interpretada por el módulo de control para monitorear en qué condiciones se encuentra la la temperatura de la gasolina y también nos hemos llevado muchas sorpresas de que estos vehículos no arrancan pero no por sobrepresión tenemos presión y el sensor de riel puede estar en condiciones pero si este sensor queda dañado indicándonos 130 grados o menos 40 grados centígrados que son cifras normales que llegamos a encontrar para el computador el combustible estaría congelado para qué voy a liberar la inyección si estoy viendo que el combustible está precisamente congelado por otro lado está en un punto de demasiada temperatura es riesgoso porque voy precisamente a liberar la inyección si estoy viendo una alta temperatura y estos datos del sensor de presión de riel el sensor de temperatura de combustible están en el modo uno de diagnóstico porque normalmente no me da código de error muy sencillo porque estoy viendo que tengo datos tengo lectura para el módulo de control está funcional ahí está la lectura pero es la audacia del técnico el determinar si esa lectura es correcta o no y es muy fácil si actualmente ahorita estoy a 20 grados centígrados cómo va a ser posible que el tanque de la temperatura del combustible esté a 130 si estoy a 20 grados centígrados como es normal que la temperatura del tanque de combustible esté congelado son razonamientos lógicos que en muchas ocasiones tenemos que aplicar con el razonamiento técnico estos son dos dos sensores muy importantes que hay que respetar precisamente en las lecturas de condiciones de no encendido en sistemas de inyección directa de gasolina ok ya una vez que tenemos estos dos sensores monitoreados es por ello que este tipo de sistemas hoy por hoy es la vanguardia que tenemos precisamente en cuanto al suministro de combustible fuera de ello obtendremos también sensores de árbol sensores de cigüeñal distribución variable tendremos sensores de oxígeno banda ancha tendremos un sensor mav tendremos un computador tendremos tantas cosas lo único que lo hace especial es el sistema y este sistema es precisamente catalogado por los alcances de la entrega de combustible del mismo es por ello que este tipo de procesos y este tipo de pruebas ameritan un razonamiento técnico mayor y sobre todo con el entrenamiento adecuado que si ustedes ya fueron totalmente testigos de ello la electrónica digital está 100% constante y fija precisamente en este tipo de control de entrega de combustible señales analógicas ya casi no estamos viendo precisamente en este tema todo es digitalizado y por otro lado les comenté desde que arrancamos en el tomo 1 en el tomo 2 hemos estado haciendo pruebas desde modelos 80s 89s 95s ya hemos llegado a los 2000 2005 2008 2010 ahorita estamos ya con la tecnología de los vehículos 2014 2018 es decir este tipo de diagnóstico y este tipo de tecnología va enfocado directamente al modelo con el cual estoy trabajando esperando que este tipo de encuentros sea totalmente productivo y que nos deje el entrenamiento básico el conocimiento teórico entendible práctico de arranque y la audacia y la experiencia y la práctica es lo que te va a posicionar adecuadamente en el entrenamiento diagnóstico y solución de este tipo de fallos así de que agradezco la asistencia a este tomo 7 esperando que haya sido de su agrado y también así mismo esperando haber sido muy objetivo muy práctico muy sintetizado y concreto a lo que es el sistema de inyección de gasolina en su versión GDI y ya vimos también del por qué FSI porque son las activaciones que se generan para generar los estratos que da como resultado mezclas pobres que son repercutidas en economía de combustible así de que agradezco la asistencia muchas gracias y nos vemos en el tomo número 8 donde estaremos ya analizando situaciones digitales en sistemas diversos un poco más complejas y muy interesantes por cierto así de que capacitación tenía Tamaulipas Jorge Ramos solamente les dice hasta pronto muchas gracias